Un día, al final del campo, había una barraca que sirvió de latrinas. Para sanitarios, eran, por todo lo largo había una cavada, una fosa profunda y había un banco de cemento donde se podía uno sentar y hacer las necesidades. Era, Oriente era, no era. Un día, probablemente por el junio, julio, cuando debería yo cumplir los 13 años, pero no me daba yo cuenta de las fechas, de los datos. Me citó mi papá en la latrina porque él vivía en otra baraca, dormía en otra baraca. Y este, yo no tuve tiempo de aprender hebreo, aprender rezos. Pero mi papá, sí, me dijo que me inclinara. Me puso las manos sobre la cabeza y me dio una bendición. Fue la última vez que pudiera yo hablar con él, cuando lo vi. Porque después de esto llegaron las elecciones, él fue escogido a un lado y yo fui, tuve la suerte de ser escogido al último entre unos noventa y tantos muchachos. Entonces, íbamos a otro lado, íbamos a otro lado, era la última vez cuando lo vi. Y me imagino que era algo, para mis 13 años, no sé, no le he entendido de eso porque no sabía yo hebreo. Era un encuentro medio especial entre, en una baraca de latrinas, entre los, el olor de la, de la mugre. En la noche, en la noche, poca, no había mucha luz. Este, y este era mi, mi bendición que recibí y probablemente me la llevo conmigo. Nunca lo platicé yo en un foro así y fue por la insistencia de Moisés que se la platico porque tiene relación con los 13 años. Cuando se hace el bar mitzvá y el joven entra a la sociedad. No soy yo muy religioso porque nunca tuve la oportunidad o el tiempo de aprendizaje. Pero sí, tengo mucho respeto a los que observan bien el judaísmo y a veces también rezo. Otra vez le agradezco mucho. Gracias. Gracias.